Me dices que te vas y ya no quieres saber mal Esta relación que solo vive de mentiras Y ya estás harta de escuchar lo que te diga en realidad Que ya no puedes y ahora te quiere marchar No te vayas corazón, yo te lo pido de favor Que va a ser mucho mi dolor en tu partida Pues te confieso que esta dura decisión Estás siendo un poco precipitada Te recuerdo que todos somos el malo En una historia mal contada Te quieres ir y de mi no quieres más saber Aunque te dije que me hacías enloquecer Te repetí que sin ti yo me podía morir Te necesito para poder vivir Y aunque no puedo estar contigo Qué bonito fue coincidir Y yo sé muy bien que es Pero tú no quieres oír Que para ti yo nunca dejo de mentir Yo tengo claro lo que soy Y lo que existe entre los dos Es muy bonito y me hace mucho muy feliz Te confieso que esta dura decisión Estás siendo un poco precipitada Te recuerdo que esta dura decisión Te recuerdo que todos somos el malo En una historia mal contada Te quieres ir y de mi no quieres más saber Aunque te dije que me hacías enloquecer Te repetí que sin ti yo me podía morir Te necesito para poder vivir Y aunque no puedo estar contigo Qué bonito fue coincidir Salud 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 Salud